¿Nuevas autoridades o Ministerio Público Independiente? A mí no va a gustar. Yo soy enemigo de la retaliación con los presidentes. ¿Tú te recuerdas que me hicieron muchas críticas, porque yo decía cuando leonés, cuando la famosa Fundación Global, la Fundación Global, ¿tú te acuerdas de ella? Y otras cosas más, yo dije, no es verdad. Yo respeto a los presidentes. Yo no fui bochista ni balaguerista. Yo, al principio, después fui bochista y balaguerista. Cuando yo era presidente y ellos estaban enfermos, yo fui su hijo, su presidente, y la persona que los respetó y le dedicó tiempo a ambos. Yo iba a la casa de Boch cada 15 días o cada un mes. Y después somos médicos, le nombramos los hijos, los nietos, los choferes. El profesor Juan Bosco fue presidente y balaguería igual. Lo único que fue balaguer, mis pleitos del pasado se redujeron a nada y fui canchanchan de él. Al final me metí yo balaguerista. ¿Y eso no sería tener privilegios, privilegios? Sí, yo creo que sí. Deben tener privilegios, porque hay que respetar a los presidentes. Mira. Pero la justicia dice, la justicia dice, la justicia dice que la ley aplica para todo. Oye lo que te voy a decir. Es una convicción muy personal que yo la apliqué. Lo que yo vivía en Colombia, en Perú, en Centroamérica, en varios países, más es la persecución a los presidentes. Y eso es un problema mortal. Eso yo solo dije a los americanos, que eso iba a traer grandes problemas. Yo no iba a aplicar esa fórmula aquí. Yo respeté a mis presidentes, los respeté a todos. Aunque fueron mis contrarios, los enemigos no son. Pero fueron mis contrarios, incluyendo a Leonelito. Y había razón. Ahí estaba Diandino, el otro Félix, el otro Félix. Muchísimo. Y yo dije, no, no. No me metas en retaliación, que yo no voy a retaliar con los presidentes. Y había razones. Había razones para perseguirlo judicialmente a Leonel y a la compañía. Muchachas del diablo, muchísimas. Muchísimas. Yo dije que no. Si me quieren condenar de eso, que me condenen. Pero yo no soy enemigo de la retaliación. No solamente con los presidentes. A veces con la gente que han tenido posiciones importantes. Con los guardias. Una serie de vainas. Yo soy enemigo de eso. Y lo apliqué. Bien o mal, lo apliqué. Y no tengo en mi culpa de que yo irrespeté a Bosch, irrespeté a Bolsonaro. Yo eso no lo he hecho. Ni pienso hacerlo en ninguna actividad en mi vida. Gente, pero ¿qué daño le hace eso a la política o la estabilidad económica del país? Mucho. Eso no es el problema. ¿Cuál es el problema en todo? Y a Perú, ¿qué le pasa a él? ¿Y a Colombia? ¿Qué le ha pasado? ¿Y a Centroamérica? ¿Qué le ha pasado? Alan García se preguntó. Y dos presidentes de Perú andan volando por ahí. No, no. Yo soy enemigo de la retaliación. Eso no es bueno. ¿Desestabiliza a los países, presidente? No, que lo desestabilizó a casi todos. Menos nosotros estamos vivos todavía. No entendemos aquí. Es una oposición que no es muy jurídica. Sí, por eso es mi sentimiento y mi actuación. ¿Y eso no estimula que otros mandatarios cuando lleguen al poder hagan lo mismo? Bueno, por lo que sí que sí, que lleguen y hagan lo mismo. Y es un problema de lo demás. Pero yo fui que actuar. Además, como yo no espero que no es más presidente. Porque yo tengo 81 años y si duro cuatro vivos, va a dar muchísimo. Eso no importa, Balagueras lo cuento tú. Sí, pero eso fue para Balagueras que no hacía nada. Estaba todo en su casa, estaría tranquilo ahí. Yo, claro que yo brinco y juego. ¿Te interesaría más daño a la estabilidad política y económica de un país que se someta a un presidente que llegue? A mí no me gusta. Este no es el problema. Es un problema de mis convicciones personales. Yo soy enemigo de retaliar y de porque tú no estás conmigo. Yo cancelé a algún comunitario de agricultores. No. Yo cancelé a los reformistas. Yo cancelé a los reformistas. ¿Tú te recuerdas? Tú ibas a ir allá. No, yo no. Yo no creo. Yo recuerdo el Estado de todo el mundo. Usted no puede retaliar porque no estén de acuerdo con usted. No, yo soy enemigo de eso. Gracias, presidente. Por eso ando aquí. Por eso ando aquí con ustedes. Y el día pasamos y un tipo, ¿y usted anda solo? Digo, sí, pero ando con siete guardias atrás. No es carácter. No es verdad. Pero me da la gana decirlo. Por eso ando yo libre. Sin problema. Y digo lo que me dé la gana. Oye, yo lo bien. La cancelación daña, daña a los... Ay, 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 ay. ¿De lucha contra la corrupción? ¿A qué nivel? ¿Cómo yo pasé por eso? Un chisme digo, déjalo ahí para después. Porque es un problema grave. Un problema grave. Echarle vaina a los otros. Usted está en el poder y nosotros nada más. No, eso es un enemigo de eso. Que estoy equivocado. Permítame estar equivocado. Actúe así. De acuerdo al dictamen de mi conciencia, a mi origen cristiano familiar duradero, a las enseñanzas que me dieron en mi casa de no respetar a los demás. Claro, yo lo que digo es una cosa clara. Eso sí. Eso sí.